Solo tenías una posibilidad entre 400 billones de nacer. De hecho, piensa lo complicado que era que de los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, tus padres se conocieran. Porque a pesar de tenerlo difícil, lo conseguiste cuando aprobaste el carnet a la primera, cuando el móvil se te cayó y no se rompió, cuando te cruzaste con esa persona y te enamoraste y te arriesgaste y lo apostaste todo y perdiste y ganaste y te volviste a caer y te volviste a levantar. Porque quizás no lo has pensado nunca, pero tú ya naciste ganando. Gracias.